No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo ¡Fuck cielo! Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao ¡Fuck! Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Venga mandala hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol ¡Oh! Prime la boca y el alcohol Y préndelo ¡Oh! Esto se salió de control Y síguelo ¡Oh! 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 Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca En partillao No me importa si me hacía Con el mundo en partilla en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiado Música 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 Música